Vamos a hablar ahora de la ubicación espectral de las bandas ópticas. Hemos hecho referencia anteriormente a que las comunicaciones ópticas se producen en la región del espectro electromagnético correspondiente a las bandas ópticas. ¿Qué es lo que entendemos por bandas ópticas? Bien, podemos observar en este cuadro una serie de escalas, la escala de la parte derecha es la correspondiente a las frecuencias a las que hemos definido anteriormente y la escala izquierda corresponde a las longitudes de onda. Podemos ver como hemos visto anteriormente que ambas magnitudes están inversamente relacionadas conforme va subiendo el valor de la frecuencia óptica, pero donde la frecuencia electromagnética va bajando el valor de la longitud de onda. Dentro de este cuadro podemos ver también una serie de acrónimos y de contenidos correspondientes a distintos servicios, distintas bandas de frecuencia y distintos servicios y portadores que se emplean en comunicaciones radio y que emplean el espectro electromagnético en la parte que correspondería a las bandas de radiofrecuencia, microondas, bandas milimétricas, etc. ¿Dónde se encuentran ubicadas las bandas ópticas? Pues están un poco más arriba en el espectro según se considera la escala de frecuencia. En caso en particular estamos hablando de una región en la cual las longitudes de onda van a estar comprendidas entre diez micrómetros y trescientos nanómetros o las frecuencias ópticas entre diez elevado a catorce y diez elevado a quince hercios. Dentro de ellas especialmente importantes son las bandas para las comunicaciones por fibra óptica que engloban las regiones espectrales correspondientes entre ochocientos nanómetros y mil seiscientos nanómetros. A su vez dentro de esta banda hay tres regiones que corresponden o que se corresponden mejor dicho a tres ventanas espectrales. Estas tres ventanas se definen así porque en esas regiones las pérdidas, la pérdida de potencia de transmisión es más baja que en las adyacentes. Tradicionalmente se les conoce como primera, segunda y tercera ventana que están ubicadas respectivamente en o en torno a los ochocientos cincuenta nanómetros, los mil trescientos nanómetros y los mil quinientos cincuenta nanómetros respectivamente o si queremos expresarlo en micrómetros, cero ochenta y cinco, uno coma tres y mil quinientos cincuenta y uno coma cincuenta y cinco, perdón. Bien, lo interesante de estas regiones es que a su vez dentro podemos hablar de otras bandas o subbandas y especialmente es la región o las regiones comprendidas entre uno coma tres y uno coma cincuenta y cinco micras las que son de mayor interés desde el punto de vista de transmisión. La curva de las tres ventanas que pueden o podéis ver en la parte izquierda de la transparencia es una o corresponde a una definición más tradicional. Mientras que la descripción que veis en la tabla de la parte derecha de la transparencia corresponde a una subdivisión mucho más moderna en la cual ya se explicitan las bandas, su nomenclatura y el conjunto de longitudes de onda que comprenden cada una de ellas. Así la tercera ventana básicamente se desdobla en dos, la banda O y la banda E. Y la tercera ventana corresponde o se desdobla en tres que son la banda C, la banda L y la banda U. Entre medias está la banda S que corresponde a una región que anteriormente no se utilizaba porque las pérdidas en esa parte intermedia estaban afectadas por un pico que veis aquí que es el pico, ya veremos, generado por la absorción de iones OH negativos, pero con la evolución de la tecnología este pico hoy en día está suprimido en la mayoría de las fibras comerciales y por lo tanto hay una banda de transmisión que es la correspondiente a la banda S. Bien, pues hasta aquí hemos visto la parte correspondiente a la ubicación de las bandas ópticas, bandas comunicaciones y en especial las bandas de transmisión de fibra o que se emplean en comunicaciones por fibra óptica. ¡Gracias!